Justamente la semana pasada, una alegría inmensa porque estuve en el distrito de Rodríguez donde con la provincia y la nación lograron firmar el primer convenio y ya tienen la escritura y demás para tener la primer comisaría de la mujer y el primer refugio en el distrito. Esto se vivió en Rodríguez pero se está viviendo en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que era un trabajo muy postergado y ahora en muchísimos distritos se está repuntando y estamos empezando a tener instrumentos y herramientas para poder darle contención y salida a estas mujeres y también desde la prevención porque no nos olvidemos el programa Envión, por ejemplo, tiene muchísimas charlas en los distritos sobre noviajos violentos, en los jóvenes, en las escuelas que tenemos que empezar a prevenir desde, digamos, antes de que tengamos una víctima concientizar a las mujeres en cuanto a la violencia que la violencia no solo la violencia física sino también la violencia verbal y que cada día se va acentuando más y tenemos que estar ahí como Estado, sin lugar a duda. Y la gobernadora, sin lugar a duda, tiene compromiso, lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires con los refugios a las mujeres y la contención y el seguimiento. No se olviden, y esto aprovecho para pasar un mensaje a todos los que estén mirando y escuchando, de llamar al 144. Entre todos tenemos que construir sociedad, ¿no? Hay muchas comisarías que lamentablemente no le dan la respuesta o la contención que deberían darle a las mujeres víctimas de violencia. Hay muchísimos casos que encontramos de que no tuvieron la mejor recepción, que hasta se rieron de su denuncia. Más de 6.000 casos. Hay muchísimos, sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar a toda esa gente que trabaja mal para poder sancionarla, correrla, porque realmente es muy grave que no se les dé la contención que necesitan. Hay mujeres que les cuesta muchísimo, muchísimo, juntar el valor y el coraje para hacer esa denuncia y que lleguen al lugar y hagan la denuncia y que no sean tratadas de forma adecuada hace que todo ese trabajo tal vez que vienen haciendo introspectivo con una psicóloga se caiga. Entonces, entre todos tenemos que construir comunidad y denunciar, digo, a través de ese teléfono que se están ocupando exclusivamente, realmente se está haciendo un trabajo. Vanessa Reich, la directora provincial, dice por favor ayúdennos entre todos a identificar. Se lo está capacitando a los policías en la atención, más que nada en las comisarías de la mujer, a estas víctimas, pero necesitamos para ir a capacitar en cuanto hay una denuncia porque no fue tratada de forma correspondiente, ir a capacitarlos o sancionarlos. Esto se construye entre todos. Así que repito la línea 144 que está abierta para todos y que por favor nos ayuden a construir comunidad entre todos para mejorar el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!